Mi enemigo es tenaz. Cuando el dinero les falló, recurrieron a la fuerza. Pero he matado a Johnson y a Pitcairn, acabando con sus complots. George Washington ha congregado a los colonos y su marcha hacia la libertad ahora va en serio. Así no es de extrañar que los templarios deseen su muerte. Quieren moldear esta tierra como algo frío y lleno de orden, sin alma. Y él es un obstáculo. Debo salvarlo, para que su causa prospere y mi pueblo esté a salvo. Pero cuanto más actúo, mayor es el riesgo de que me descubran. Los templarios creen haber perdido sus hombres ante la revolución. A sus ojos, los asesinos están dispersos y son inofensivos. Pero temo que pronto descubran la verdad. Y a mí, de paso, debo andar con cuidado. ¿Cómo va a la caza, Connor? Hay avances, pero temo que no sea suficiente. Debes golpear donde más se te necesita. Si hubiera sido tras Charles Lee y tu padre, ¿qué habría sido luego de Paul Revere y de los soldados del éxito? ¿Soldados? No había soldados en esos pueblos. Solo hombres y mujeres obligados a defenderse. ¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? No. Tu lucha es la misma que la del colono. Al ayudar a uno, ayudas al otro. Palabras de ánimo de alguien que creía que perdía el tiempo. No te equivoques. Aún lo creo. Pero no puedo evitar estar orgulloso de tu éxito. ¿Y por qué lo compartiría contigo? No lo hagas. Pero entonces, devuélveme la túnica, y las hojas, y los dardos, y todos los años de adiestramiento que te he dado. Devuélvemelo todo, y entonces podrás decir lo que quieras. ¿O tal vez podrías admitir que te equivocabas? Anda ya, niño. Has matado a dos hombres. Uno más vendedor que soldado. Vas a tener que hacer mucho más para impresionarme. Ah, ¿sí, viejo? Quizá tú y yo debamos ir ahí fuera. Con gusto te demostraré lo fácilmente que... Conor, este es Benjamin Talmage. Su padre era de los nuestros, no hay que ocultar nada. Creo que quiere decirnos algo. Aquiles dice que has descubierto una trama para asesinar al comandante en jefe. Sí, pero mi investigación está en un callejón sin salida. Ya no, amigo mío. Thomas Hickey es a quien buscas, y te ayudaré a atraparlo. ¿Cómo? Te lo explicaré de camino. Tú y yo nos vamos a Nueva York. ¿De qué делают más? ¡Ay, walnut! ¿ pigsacierdalas de los Cifráticos? ¿Cómo incluso los mexicanos están decís? ¡Ahora dólar! ¡Suscríbete al canal! No espero tener hijos algún día. Es duro vivir en dos mundos al mismo tiempo. Por eso elegí vivir en uno. Eso lo entiendo. Sigo ayudando como puedo. Por eso estamos aquí. ¿Qué puedes decirme de Thomas Hickey? Lleva una red de falsificación en la ciudad. Si encuentras donde lleva sus operaciones, haremos que lo arresten. No podrá hacer daño al comandante desde prisión. ¿Sabes dónde se encuentra? No exactamente. Pero sé dónde podemos empezar a buscar. Hay rumores de que circulan por aquí billetes falsos. Sin duda vienen de Thomas. ¿Qué pretendes? Esto no es dinero. Es papel coloreado. No volverás a engañarme más. ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Va a liquidar sus existing? ¡Guardias! Las promesas de nuestros amigos. 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 Los amigos. Quinden asuntos que desconocen. Washington es lo único que mantiene unido al ejército continental. Si le matáis no habrá esperanzas de libertad. Falso chico. Al morir no tendrán más remedio que ascender a Lee y... Estáis los dos arrestados. Solo era una pelea de nada, oficial. No es malo que dos hombres resuelvan sus diferencias a puñetazos. No podríamos... ¡Cállate! ¿De qué se nos acusa? De falsificación. Yo no tengo nada que ver. ¡Claro que no! Hay cosas más importantes que esa en juego. ¡Este hombre planea! ¿Me extrañabas? ¿Qué? ¿Nada que decir? Si tú estás aquí, Washington está a salvo. Cierto, cierto. El caso es que... creo que me han dado el perdón. Muchas gracias por el rescate, señores. No puede haber ningún otro error, Tomás. ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa con el asesino? Está aquí. Lo han puesto en la celda de al lado. Veo que no los matamos a todos, ¿eh? Encárgate tú, Charles. Enseguida, señor. ¿Qué haremos? ¿Él es ese muchacho del Congreso Continental? El perrito faldero de Adam. Creo que tengo una idea. Sí. Mataré dos pájaros de un tiro. Cuéntame. Todo a su tiempo. Tampoco es que el asesino vaya a ninguna parte. Ahora vamos a buscarte por aquí un alojamiento mejor. ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí. Me temo que no podrás irte por un tiempo. Gracias a Benjamin Talmadge. Ha estado abriendo la boca para decir de todo. Se te investiga por conspirar para el asesinato de George Washington. ¡Idioteces! Pensaba que os ocuparíais de eso. Discutamos esto en otra parte. Le lo digo yo. Sé que planea escaparse. Deberíamos unirnos. Sí. ¿Y de dónde ha sacado esa idea? Lo vi rayando algo en el patio. Se lo metió en el bolsillo como una bala cuando me dio. Parecía una llave. Debía de ser un puñal. No creo. Mason no es luchador. Siempre habla para salir de un apuro. Winsor comadreja lo llaman. Es un misterio. Venga, Fitch. No es tan malo. Hasta me enseñó un poco a leer. Le va a escribir una nota a mi mujer. ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti? Sí, reservándose para cuando salgas. Seguro que ya ha estado con otro. Y con el siguiente al otro. Cierra la boca antes de que te la cierre. Eh, tranquilo. Era una broma. Sí, pues no tenía ninguna gracia. Mejor me aguanto a las ganas. Levántate. ¿A dónde vamos? No te metas el dios o acabarás en el foso. Eso es antes o después de la incisión. Porque eso es lo más importante. Bueno, sí. Solía acompañar a las expediciones... ¿Qué estás mirando, mestizo? ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? Es que tengo que romperte la cabeza para que espabiles. Debería ver si encuentro a ese Wims. Si pretende escapar, tal vez pueda ayudarme. ¿Mason Wims? Puede ser. Necesito tu ayuda. ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí. Ellos dicen muchas cosas por ahí. No tengo tiempo para juegos. Una pena. Porque esperaba que jugases una conmigo. No me ha adentrado tan lejos. Vale. ¿Sabes ya cómo se juega? Veo que ya te sabes mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Connor. Es un placer, Connor. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? No lo sabía. Pero a buenas horas se les ocurre pedir que... ¡Lá! 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 En realidad se trata de nuestros vecinos alemanes. Son muy amistosos, pero siempre lo avestan todo con sus dichosos guisos de cor. ¿Se sosloyó el tren? ¿Se sosloyó el tren? ¡Lá! ¿Qué te trae a Brightwell? Una traición. Me acusaron con mentiras. Claro, por supuesto. Veo que no me crees. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Pareces un bestia! Me juzgas mal. Soy un hombre honesto. Y también un hombre encarcelado. Dime, ¿cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado. Como lo que tú me pides. Intentaba evitar un asesinato. ¿Alguien que conozco? George Washington. Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí. ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio. George Washington es valiente como nadie. Leal como un hermano. Con un carácter sin par de convicciones inquebrantables. Es nuestro Júpiter salvador. Destinado a llevarnos no solo a la libertad, sino a la grandeza. ¿Quién lo niegue ha de ser un tonto o un traidor? Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí. Si no lo ayudo, temo que morirá. ¿Hablas en serio? ¿No? Muy bien. Pero va a costar algo de esfuerzo. Verás, todo depende de la llave que forjé. Pero Finch la ha robado. Me llevó tres meses hacerla. Tienes que conseguirla, o no iremos a ninguna parte. Yo lo arreglaré. Un joven escocés intentaba hacer un mapa de tono. Ya te gustaría bastardo. También disponemos de un coro con las voces de algunos oficiales. ¿Les sorprende? ¿Qué puede sonar el vapor? Pues la verdad es que se ha calmado desde su accidente. Es menos arrogante y más amable con todos. ¡Muy bien, granujas! ¡Volved a las celdas! ¡Volved a las celdas! ¡Gracias a todos! ¡Volved a las celdas! ¡Volved a las celdas!